Muy buenas, bienvenidas a mi canal. En este vídeo os voy a mostrar una sesión de pilates mat con el armario. Vamos allá. Colocamos los pies a la anchura de las caderas, la rodilla recuerda siempre desbloqueadas y peso a los deditos de los pies, no dejes todo el peso en los talones. Mantenemos escápulas conectadas, hombros atrás, lejos de orejas. Activamos dentro, alargamos columna y al exhalar, elevo brazos, me pongo el sombrero, flexiona codos a los lados. Inhalo, estiro, controlando los hombros lejos de las orejas y bajamos. Exhalamos, flexionamos los codos, ombligo escondido, inhalo, controlando hombros lejos de orejas y abajo. Exhalo, las costillas se cierran, el ombligo se esconde un poquito más. Inhalo, abajo. Exhalamos, flexiono los codos, inhalo y bajo. Una vez más, exhalo, vamos dando movilidad a la zona alta de nuestro cuerpo. Muy bien, desde aquí. Vamos a colocarnos el aro a la altura de la cadera. Los pies separados a la anchura de las caderas y los talones apoyados. Hombros atrás, larga la columna. Activamos transverso y exhalando, a la vez que presionamos el aro, quiero que despegues los dos palones, nos ponemos de puntillas. Controla el hombro derecho que nos eleve, inhalo, dejo de apretar y bajo. Exhalamos, puntas, larga la columna, el ombligo escondido, inhalo y bajo. Notaremos que abajo los gemelos, ¿eh? Exhalamos, larga, tira de la columna hacia el techo, inhala. Exhalo, aprieto, relaja los deditos sueltos, no ganas y largo con los deditos de las manos. Inhalo, abajo. Exhalamos, estira hacia arriba, busca esa elongación axial, esa estensión axial. Exhalo, trabajamos con los estabilizadores profundos, inhala abajo. Y una vez más, exhalando, despego talones, presiono el aro, tobillos alineados, hombros relajados, inhalo y cambio. Desde aquí, controlamos esa posición de los hombros, la columna larga, el transverso activo y exhalando, despegamos talones, apretamos el hábito. Larga la columna, busca esa sensación de crecer desde la columna al techo. Exhalo, las costillas se cierran, el ombligo se esconde un poquito más, inhala. Exhalo, arriba talones, aprieta, controla ese hombro izquierdo, estabiliza bien la cintura escapular. Exhalamos, aprieto, ombligo, ombligo escondido, inhalo y relajo. Exhalamos, tobillos alineados, que no se nos vayan hacia afuera. Inhalo, dos más, exhala, arreglamos esa columna, inhala, abajo. Y última vez, exhalo, presiono, inhalo, abajo. Y vale. Vamos a seguir un poquito más. Pies a la luchilla de las caderas, escápulas conectadas, columna larga. Activamos transverso y desde aquí al exhalar, vamos a cruzar la pierna atrás y abajo, apretamos el aro, inhalo y vuelvo. Cambio al otro lado, exhalamos, larga la columna, ábreme el pecho. Exhala, ombligo escondido, inhalo y vuelvo. Exhalamos y arriba, inhala. Exhala, aprieta ese aro, relaja los deditos, suelta ahí los deditos y mantén los hombros bien relajados. Exhalamos, rodillas alineadas, columna larga. Exhalamos, inhalo arriba. Exhalamos, inhalamos, exhalo, inhalo y atentos. Al exhalar nos quedamos, piernas quietas, columna larga, ombligo escondido y escápulas conectadas. Y apretamos, pequeñitos, respiración época. Exhala en cada rebote. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Controla los hombros. Siete, ocho, nueve, diez. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sueltes el centro. Ocho, nueve y diez. Inhalo arriba. Exhalo y cambio. Cojo aire y apretamos. Uno, dos, con control, con fluidez. Cinco, seis, siete. Controla los hombros. Nueve, diez. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Respira, ocho, nueve y diez. Arriba, inhalo. Muy bien. Y nos vamos ahí. Tumbando. Colocamos el aro entre las rodillas, nunca en el hueso, siempre un poquito más arriba, más abajo para no hacernos daño. Desde aquí, los pies más separados que la anchuran las caderas para poder mantener la alineación de rodilla con tobillo. Cojo aire activo, suelo pélvico y transverso. Y al exhalar, a la vez que presiono, con una retroversión voy a ir subiendo al puente. Recuerda, el peso no puede pasar de los hombros, en el cuello relajado. Cojo aire, dejo de apretar y al exhalar, bajo vértebra por vértebra articulando toda la columna. Vamos dando movilidad. Inhalamos y al exhalar, activando suelo pélvico, retroversión, aprieto el aro, cojo aire, mantengo y dejo de apretar. Y al exhalar, baja, apoyando la vértebra, la siguiente, la siguiente, hasta apoyar el sacro y quedarnos con la pelvis en dentro. Inhalando, cierra esa cremallera imaginaria y al exhalar, aprieto y basculo para ir subiendo al puente. El cuello relajado, inhalo, dejo de apretar el aro y al exhalar, baja, vértebra por vértebra, articulando toda la columna. Me quedo con mi espalda dentro. Y una vez más, inhalo, activo y exhalando, retroversión, apretamos el arito y arriba. Nos quedamos arriba cogiendo aire, al exhalar, estiro, pierna derecha, a 45, inhalo y bajo. Exhalo, pierna izquierda, que la pelvis no se rote, inhalo y bajo. Exhalo, derecha, aprieta el aro, inhalo, exhalo, izquierda, que no se os caiga el culete arriba. Exhalamos, estabiliza la pelvis que no se rote, exhalo, izquierda, relaja los hombros, inhalo una vez más con cada pierna, exhalamos, inhalamos abajo. Exhalamos una vez más, inhalo bajo pierna y exhalando bajo vértebra por vértebra, una por una, hasta quedarnos con la espalda en el rey. Sin perder esa estabilidad, vamos a meter el pie dentro del aro y con ayuda de él vamos a estirar la cadena posterior, tira del aro hacia ti. Respira profundo, relaja los hombros, el cuello largo y alineado. Muy bien, relaja, calma el culete y cambiamos de pierna. Metemos el otro pie dentro del aro, estiramos hacia arriba y desde ahí, sin aplastar esa zona lunga, mantenga estabilidad, espalda entra, pelvis, bien estabilizada, que no bascule, relaja los hombros y no bloquees la respiración. Mantenemos aproximadamente unos 20 segundos, siento el estiramiento en la cadena posterior, sisquia y pirulada. Relajo, calo el culete y cogemos el aro con las manos. Recuerda, no agarras con los deditos, déjalos estirados, déjalos sueltos. Quiero que estires una pierna y que estabilices la pelvis. Desde aquí cogemos aire, activamos dentro y al exhalar a la vez que aprieto el aro, eleva un poquito al raso del suelo la pierna con los deditos mirando al techo en tensión y al inhalar dejo de apretar y bajo la pierna. Exhalamos, ombligo escondido, pelvis estabilizada, inhala y baja despacito. Exhalamos, las costillas se cierran, el ombligo se esconde un poco más, inhalo abajo, exhala, mantén escápulas conectadas, el cuello relajado, inhala y esta vez al exhalar quiero que te quedes con la pierna arriba, brazos atrás, hombros lejos de orejas y al inhalar enseño los deditos y al exhalar enseño el talón. Inspiro puntita, exhalo talón. Inhalo, voy sintiendo como trabaja el basto interno, sobre todo del cuadretes. Inhalo puntita, exhalo talón. Dos más. Inhalo, exhalo, hombros lejos de orejas, cierran las costillas, inhala punta, exhala talón y cogiendo aire abajo, pierna, brazos arriba y cámbiamos. Estira la pierna, mantengo escápulas conectadas, pelvis estabilizada. Activa tu centro y al exhalar presiono el aro y elevo la pierna al ras del suelo, los deditos mirando hacia el techo. Inhalo y relajo poquito a poco, no dejes caer la pierna de golpe. Exhala, presionando el aro al mismo tiempo que elevo la pierna. Inhalo despacito abajo. Exhala, presiona. Inhalo abajo. Exhala, arriba. Siente el trabajo en el cuárceps, siente el trabajo en el pectoral. Exhala, presionando arriba, deditos mirando hacia el techo. Inhalo, relajo y esta vez al exhalar quédate arriba. Brazos atrás, hombros lejos de orejas. Inhalo punta, exhalo talón. Inhalo punta, estabiliza la pelvis, exhala talón y que la pierna que está flexionada esté en línea con la cadera y con los deditos de los pies. Inhalo punta, exhala talón. Dos últimas. Inhalo punta. Notamos el trabajo y sobre todo en el basto interno del cuárceps. Exhala talón, inhalando bajo despacito y descansa. Muy bien. Vamos a meter la cabecita dentro del aro, una mano sobre la otra y juntamos rodillas y tobillos, abrazando línea media. Activamos transverso y al exhalar sin aplastar la zona lumbar, vamos a ir contra yendo recto anterior del abdomen. Pelis neutra, ombligo escondido. Cierro desde el suelo pélvico. Activo desde abajo, ¿sí? Exhalamos para que no haya presión intradominal. Y abajo, inhalo. Exhala, no tires del cuello, trabajo con el abdomen. El cuello largo y estirado atrás. Siempre respeta la misma distancia entre la barbilla y el pecho. Inhalo y bajo. Exhalamos. Siente como las costillas se acercan hacia las espinas ilíacas. Y al inhalar, siente como se estira la faja abdominal. Inhalo. Exhalamos. Inhalamos. No tires del cuello, relaja la cabeza, el aro sujeta el peso de la cabeza. Y la pelis neutra. Exhalamos. Mantén la espalda en neutro con su curvatura lateral sin crear tensiones hacia la lumbar. Inhalo. Bajo una vez más. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Abajo. Y vale. Vamos a meter ahora las piernas por dentro del aro. Piernas a 90. Cadena en línea con rodilla y con tobillo. Que los pies no se me vayan hacia afuera. Respeta siempre la alineación. Brazos alineados al techo. Muñeca, codo y hombro en la misma línea. Sigo manteniendo mi espalda lenta. El transverso activo. Y desde aquí. Activamos. Centro para proteger nuestra espalda. Y al exhalar, tira del aro hacia afuera como si lo quisieras romper a la vez que haces los brazos en cruz. Los tobillos siguen alineados con las rodillas y con las caderas. Y al inhalar, volvemos a la posición inicial. Exhalando. Las costillas se cierran. Tira fuerte del aro. Los brazos no se apoyan en el suelo. Inhalo arriba. Exhalamos. Las costillas se cierran. El ombligo se esconde un poquito más. Inhalo. Exhala fuerte. Tira del aro trabajando con los abductores. Inhalo arriba. Exhalamos. Inhalamos arriba. Exhala. Inhala. Y una vez más. Exhala. Ombligo escondido. Espalda dentro. Inhalo. Y desde aquí. Quito una pierna. Quito la otra. Y voy a colocarme el aro entre las rodillas. Siempre un poquito más arriba. No justo en el hueso para no hacernos daño. Manos detrás de la cabeza. Y vamos a trabajar los ombligos. Recuerda, no cierres los codos. La barriga siempre alineada con el canalillo. Sí, con el escote. Que la cabeza no se roque de manera individual. La cabeza va pegada al tronco y es en el tronco donde se produce el movimiento, la rotación. pelvis estabilizada, que no se rote. Activa suelo técnico y transverso. Y al exhalar, a la vez que aprieto el aro, busco la diagonal, la costilla total de base a la cresta irriaca contraria. El cuello relajado. Inhalo abajo. Exhalando. Aprieto. Y busco esa diagonal. Trabajamos, oblicuo. Inhalo abajo. Movimientos lentos, fluidos y controlados. Exhala, aprieta el aro. Trabajamos adictores, parte interna a la vez del oblicuo. Exhalamos. Movimientos fluidos y controlados. Inhalo abajo. Exhalamos. Exhalamos. Y abajo. Inhala. Exhala, presiona. Inhala abajo. Exhala. Inspira. Exhala. Un poquito más. Exhala. Mantén el cuello abierto. Relaja el cuello. Siente el trabajo en el oblicuo. En el lateral, al costar. Y en los altores, al presionar el aro. Última vez a cada lado. Exhalamos. Inhalamos. Y exhala. Además. Inhalo y bajo. Cojo el cabrito con las manos, piernas estiradas. Y desde aquí. Clávamos bien los talones. Cogiendo aire. Llevo nariz. Hacia el pecho. Voy buscando esa ligera retroversión. Y exhalamos. Subo. Para terminar agarrando la columna. Y conectando bien escápulas. Inhala. Redondea. Bascunando la pelvis. Y desde el sacro. Vete bajando vértebra con vértebra. Mirad el ombligo. Y bajo. Lento. Talones clavados en todo momento. En la colchoneta. Inhala. Vamos elevando. Y busco esa flexión. Ese enrollamiento hacia arriba. Larga la columna. Saca pecho. Inhala. Bascunando. Y desde el sacro. Vamos exhalando. El ombligo escondido. Indra bien el pecho. Siempre respetamos ese espacio. Inhala. Inhalamos. No dejes la cabeza colgando atrás. Busca esa retroversión. Tira de pulis. Hacia ti. Y alarga. Larga. Saca pecho. Conecto. Bien escápula. Inhala. Y voy. Flexionando la columna. Haciendo una retroversión de la pelvis. Y cuando llego al sacro. Voy exhalando lentamente. Hasta abajo. Dos más. Inhalamos. No tires de los brazos. Siente el trabajo en el abdomen. Busca esa ligera retroversión. Para que la luna se apoye en el suelo. Y sube sin golpe. Y alargo. Saca pecho. Cogiendo aire. Bascunamos la pelvis. Gira la pelvis. Haciendo y vete. Exhalando desde el sacro. Control. 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 Abajo. Última vez. Inhala. Marita al pecho. Despego escápulas. Y vamos exhalando. 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 A largo. Inhalo. Redondito. Vamos bajando. Echando el aire. Vértebra por vértebra. Una por una. Una por una. Hasta abajo. Estira brazos atrás. Estiramos la cadena anterior. Y desde aquí. Poquito a poco. Vamos a ir girándonos. Y nos vamos a poner vela. Vamos a trabajar en serie lateral. ¿Vale? Muy bien. Desde aquí. Columna larga. Transverso activo. Controla esa zona lumbar que no se flexione. Escápulas bien conectadas. Cojo aire y exhalando. Patada al frente de talón. Y al inhalar vuelvo en punta. Exhalo de talón. Inhalo en punta. Relaja hombros. Mantén columna larga y estabilizada. Exhalo de talón. Inhalo. Vuelvo en punta. Exhalo de talón. Inhalo. Vuelvo en punta. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Dos más. Eso es. Exhala. Ombligo escondido. Inhala. Exhala. Y esto. Al exhalar ahora en puntita subo. Y al inhalar bajo de talón. Exhalo. Subo en puntita. Inhalo bajo de talón. Exhalo. No sueltes la chincheta del ombligo. Protege tu espalda. Y cogiendo aire bajamos de talón. Exhala. Inspira. Un poquito más. Mantengo el cuello largo y alineado. Exhalamos. Movimientos lentos, fluidos y controlados. Tres últimas. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Una vez más. Exhalamos. Inhalamos. Y me quedo descansando un poquito. Colocamos el brazo sobre nuestro cuerpo. Esta palma mirando hacia arriba para no tener tentaciones de empujar con esa mano al suelo. Activa transverso. Siente la columna larga. Y desde aquí con el ombligo escondido al exhalar elego pierna de abajo. Alineo brazo al techo. Y al inhalar despacito bajamos. Buen trabajo en estabilizadores. Exhalamos. La palma mira al frente. Ombligo escondido. Inhalo y vuelvo abajo. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Exhalamos. Inhalamos abajo. Exhalo. Larga la columna. Estira lejos esos deditos del pie. Inhalo abajo. Exhalamos. Cuello largo y alineado. No dejes que la cabeza caiga adelante. Exhala. Inhala. Inhala. Vamos sintiendo un poquito el adductor de la pierna de abajo. Inhalo. Y despacito bajamos. Exhalo. Hombro lejos de oreja. Escapulas conectadas. Exhala. Y despacito cogiendo aire bajo. Exhalo. Inhalo. Despacito. Y esta vez al exhalar quiero que te quedes manteniendo la posición. Tres respiraciones profundas. Cojo aire. Exhalo. Juntame los tobillos. Inhala. Exhala. Notando ese trabajo en la parte interna de la pierna. Así. Cojo aire. Última vez. Exhalo. Y al inhalar. Inhalar así despacito bajo. Muy bien. Y descansamos. Vamos a dar un poquito de movilidad a la columna y a estirar un poquito la cadena lateral. Desde aquí. Rodillas a la lucha de las caderas. Hombros atrás con un alargo y transverso activo. Ojo a este hombro que no se eleve. El codo lo voy a flexionar un poquito para que no sufra la articulación. ¿Vale? Inhalo y al exhalar presionamos un poquito el aro y busco esa flexión lateral de esa sirena. Y al inhalar vuelvo alargando bien la columna. Exhalo. Últico escondido. Pelvis estabilizada. Presiono un poquito el aro. Inhalo. Arriba. Exhalamos. Y cogiendo aire. Vuelvo arriba. Exhala. Presiona un poquito el aro. Busca ese estiramiento lateral. Inhala. Dos más. Exhalamos. Hombros, ojos de orejas. Mirada al frente. No te rotes. Y exhala. Última vez. Inhala y vuelve. Muy bien. Cambiamos hacia el otro lado. La pierna de abajo por dentro. La pierna de arriba por fuera. La columna larga y alineada. Pelvis estabilizada. Que no se rote. Pero sobre todo, mucho cuidadito con la zona lumbar. Que no se rectifiquen. Los rangos de movimiento empiezan pequeñitos. Controlando. Y cada vez que veo que voy controlando esa ejecución, puedo ir haciendo el movimiento un poco más amplio. ¿Vale? Pero no sirve de nada. Movimientos amplios sin control. Activo transverso. Estabilizo. Y al exhalar, pata de talón. Inhalo. Vuelvo en punta. Exhalo de talón. Hombro relajado. Escapulas conectadas. Exhalo. Inhalo y vuelvo. Exhala. Inhala. Exhala. Inspira. Exhala de talón. Y cogiendo aire vuelvo en puntita. Exhalamos. Inhalamos. Cuatro más. Exhala. Escátulas bien conectadas. Los hombros y el cuello relajados. Exhalo. Inspiro. Vamos trabajando ese glúteo medio. Inhalo y vuelvo. Segunda parte. Al exhalar, elevo en puntita. Y al inhalar, bajo de talón. Exhalo en puntita. Inhalo de talón. Exhalo. Y bajo. Cogiendo aire. Exhalo. Inspiro. Controla tus hombros. Controla esa conexión escapular. Exhalo en puntita. Inhalo de talón. Exhalo. Inspiro. Inspiro. Tres últimas. Y baja cogiendo aire. Exhala. Inspira. Y última vez. Exhalo en puntita. Inhalo y va. Segunda parte. Activa bien tu transverso y siente la columna larga y alineada. Arriba el brazo sobre el cuerpo. Y desde aquí, con los hombros atrás y lejos de las orejas. Transverso bien activado. Al exhalar, elevo la pierna de abajo. Elevo el brazo alineo con el techo. La palma mira al frente. Y cogiendo aire, bajo poquito a poco. Controlada. Exhalamos. Inhalamos. Vamos bajando de manera fluida sin dejarme caer. Exhala. Larga la columna ombligo escondido. Inhalo y despacito bajamos. Exhalo. Trabajamos aquí mucho los estabilizadores. Además del adentor. De la pierna de abajo. Exhalo. Hombro atrás, lejos de oreja. Inhalo. Abajo. Exhala. Recuerda cerrar costillas. Sentir un poquito más el ombligo. Inhalo. Y abajo. Tres más. Exhalamos. Y bajamos cogiendo aire. Exhala. Estira tu columna. Tira lejos de los deditos del pie. Abajo. Inhala. Exhalamos. Inspiramos. Y esta última vez me quedo arriba y mantengo la posición. Siente cómo se estira la columna. Inhalamos. Y exhalamos. Dos respiraciones más. Inhala. Exhala. Y última vez. Cojo aire. Exhalo. Y cogiendo aire. Esta vez sí. Bajo despacito. Muy bien. Y vamos con la movilidad. Bien. Movilidad. Estiramiento de la cadena lateral. Rodillas a la luchula de las caderas. Conecta escaplas. Activa centro. Y al exhalar. Presionamos un poquito el ar. Buscamos la flexión lateral. Y al inhalar volvemos. Exhala. Toma un poquito el codo. Hombro atrás. Lejos de oreja. Inhalo. Y vuelvo. Exhalo. Mirada de frente. Que la cabeza no se note. Y vuelvo. Cogiendo aire. Tres más. Exhala. Recuerda. Cierra costillas. El oído se esconde un poquito más. Inhala. Y vuelve. Exhalamos. Siento el estiramiento de la cadena lateral. Inhalo. Vuelvo. Exhalamos. Exhalamos. Y volvemos cogiendo ahí. Última vez. Exhala. Inhala. Y desde aquí nos vamos a colocar en posición del crono. Pero antes quiero que coloques el ar entre los tobillos. Recuerda. Siempre un poquito más arriba. Para que no nos hagamos daño. ¿Vale? En el hueso. La frente sobre las manos. Hombro relajado. Escapulas conectadas. Activa transverso. Y al exhalar. A la vez que presiono el arro. Elevo un poquito las piernas. Mantengo. Siento el trabajo en la cadena posterior. Isquio. Glúteo. Y zona lumbar. Y al inhalar. Bajo despacito. Exhalando. Presiono. Y elevo un poquito. Si me duele la espalda. Solamente presiona. No eleve las piernas. Y al inhalar. Poco a poco. Relajamos. Exhalando. Aprieto. Y elevo. Inhalo. Y despacito. Vamos bajando. Controla sus hombros. Controla su cuello relajado. Exhalando. Aprieto. Elevo. Ombligo escondido. No sueles el abdomen. Inhalo. Despacito abajo. Exhalando. Aprieto. Y elevo. Eso es. Y al inhalar. Relajo. Un poquito a poco. Exhala. Aprieta. Eleva. Inhala. Y despacito abajo. Dos más. Exhalo. Aprieto. Elevo. Inhalo. Y bajo. Y última vez. Exhalo. Aprieto. Elevo. Inhalo abajo. Y bajo. Vamos a coger el arito. Con las manos. ¿Vale? Coloco. Una mano a cada lado del arito. Codos flexionados. Piernas a la anchura de las caderas. Desde aquí. Vamos a mantener siempre la zona lumbar en dentro. Que no pierda su curva. Y nuestra idea va a ser la de crecer. La de estirarnos. No la de arquearnos. ¿Vale? Imagínate que tienes una cuerda. De la colonia de la que tú tira. En tu columna se estira. Se alaga. ¿Vale? Esa es la idea. Desde aquí. Ombliguito escondido. El glúteo relajado. ¿Vale? No pongáis el culete duro. Cojo aire. Me preparo. Transverso activo. Activa tu celta. Activa tu faja abdominal. Y al exhalar. Vamos a empezar descendiendo las escápulas. Tiro los hombros atrás y abajo. A la vez que presiono el aro. Busco esa extensión de la columna dorsal. Y al inhalar despacito. Voy. Relajando. Hacia abajo. Sin soltar el ombligo. Exhalando. Tira de los hombros. Atrás y abajo. Va apretando. Al mismo tiempo el aro. Y busco esa extensión de la columna dorsal. Me alargo. Me estiro. Inhalo. Y despacito. Vamos bajando. Exhala. Tira de los hombros. Atrás y abajo. Desciende escápulas. Y aplica el aro. Piensa en crecer. No sueltes el ombligo. Inhalo. Despacito. Vuelvo. El glúteo relajado. Exhalamos. Desciendiendo las escápulas. Presiona el aro. Controla esa zona lumbar. Controla ese cuello largo y alineado. Que no se hiperestienda. Inhala y baja despacito. Controlando sin soltar el ombligo. Y una vez más. Exhalando. Desciende escápulas. Aprieta y el aro. Larga la columna. Inhalo. Bajo poquito a poco. Y desde aquí. Llevamos el pulete a los talones. Descansamos. Nos estiramos la espalda. Y hasta aquí esta sesión de Pilates. Mad con el aro mágico. Espero que os haya gustado.